Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día viernes 12 de mayo de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0883, una tendencia que se torna bajista en el gráfico de 4 dólares. Ahora justo quebrando esta línea de tendencia en esa dirección, una dirección alcista por supuesto, proveniente de los mínimos de noviembre de 2022, que tiene su punto de apoyo en marzo de 2023 en los mínimos de ese mes y que justamente ahora está quebrando a la baja, lo cual torna en esa dirección al euro para las próximas horas. De todas formas necesita una confirmación posterior con una apertura y por lo menos el alejamiento de unos 20-25 puntos, tomando en cuenta la longitud de esta línea de tendencia, pero una confirmación va a tener nuevos soportes en 1.0855 y 1.0830 para las próximas horas. Al alza 1.0905, 1.0940, 1.0965, los indicadores apuntan en todos los casos a la baja, con un aumento acelerando de muy buena forma, con un RSI que se acerca a la zona de sobreventa, pero todavía sin tocar ese nivel y volviendo al gráfico con esta línea de tendencia muy acelerada que le da un tinte bajista posterior a la moneda única. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2494, una tendencia que también se torna bajista. El gráfico de 4 horas con esta bandera de continuación de la tendencia bajista anterior, cuyo mástil aparece desde las dos velas anteriores en 120 puntos. Esos de 120 puntos podrían extender la caída de la moneda británica 1.2415. Tercer soporte del día, antes seguido por 1.2465 y 1.2440. Dos indicadores apuntan en todos los casos a la baja, sosteniendo justamente la tendencia bajista actual y todo está dado para que vuelva a caer la libra en las próximas horas. Finalmente, el dólar yen cotiza 1.3492, una tendencia que se perfila al alza del gráfico de 4 horas con objetivos en 1.135.25, luego los máximos de la semana, hasta el momento en 1.135.45. La baja, 1.134.25 y los mínimos del día 4 de este mes en 1.133.50. Los indicadores apuntan en todos los casos a la alza, con señores confirmadas y anticipando un nuevo movimiento favorable al dólar ante el yen durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos un excelente jornada de operaciones y además, un muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.